Hola a todos y bienvenida nuevamente a mi canal. En este video vamos a hablar de las grasas, es el tercer y último macronutriente que nos faltó. Ya le hice un video dedicado a los hidratos de carbono, otro a las grasas, así que si quieren ir a verlo se lo voy a dejar al final de este video. Como dijimos anteriormente, es importante hablar de las grasas porque forma parte de nuestro cuerpo. Es uno de los tres macronutrientes que tiene que estar sí o sí en nuestra dieta. Ninguno de los tres puede faltar. Cada uno tiene su función específica. En este caso las grasas tienen función energética al igual que los hidratos de carbono, pero la función energética de las grasas es de reserva. Es decir que va a estar almacenada. Ayuda al funcionamiento del cerebro, ayuda al funcionamiento de nuestro sistema endócrino, es transportador de vitaminas liposolubles que son la A, D, E y K y a diferencia de los hidratos de carbono y de las proteínas, aporta 9 calorías por gramo de grasa. Tenemos diferentes tipos de grasas. Tenemos las saturadas que son prácticamente de origen animal. Por ejemplo, está en los lácteos, leches, yogures, quesos, que no sean descremados, que estén enteros con toda su grasa. Y en productos cárnicos, las carnes, por eso siempre hablamos de preferir cortes magros para que tengan menos grasa saturada. Y todos sus derivados, como fiambres y embutidos. Después tenemos las grasas trans, que son de origen vegetal. Pero pasaron por un proceso donde se calienta a altas temperaturas en presencia de hidrógeno para cambiar el estado de ese tipo de grasa para que no sea líquido, sino que pase a un estado sólido. Por eso no se aconsejan las grasas trans. Y después tenemos las grasas saturadas de origen vegetal, por ejemplo, la de coco. El aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media, que son unos triglicéridos que no se almacenan. Que se absorben directamente, no hacen el circuito entero hepático. Y por otro lado, tenemos las grasas que son más saludables, mono y poli insaturadas. Nos van a dar saciedad, por lo tanto nos van a ayudar a controlar el apetito. Por otro lado, disminuyen el colesterol LDL, aumentan el HDL, que sería el colesterol bueno. Disminuyen los riesgos de enfermedades cardiovasculares, por lo tanto es muy importante incorporarlo en nuestra alimentación. La fuente de estas grasas son aceites, por ejemplo, de girasol, de oliva, palta, pescados, frutos secos, como nueces, almendras, castañas, maní, pistachos, entre otros. Ah, también es muy importante que incorporemos omega 3 y 6 en nuestra alimentación, porque son ácidos grasos esenciales que no los fabricamos, entonces es importante que los incorporemos con los alimentos. El omega 3 lo podemos encontrar en sardina, salmón, chía, lino. Y el omega 6 lo podemos encontrar en el huevo, en semillas de calabaza, semillas de girasol y en la palma. Bueno, espero que les sirva toda esta información, si es así les voy a pedir que le den un like, que se suscriban al canal para seguir viendo más videos como estos, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.